Todos quietos jovencitos y no intenten hacer nada Tantos carros en convoy, normal de madrugada Todos tendidos al suelo Y entreguen la cita en armas En puros carros de lujo, son de la nueva camada Que en la perla tapatía, muy alegres se paseaban Y al caer en un rete Las cosas se complicaban Le preguntaron su nombre, contesté con la verdad Yo soy sobrino de Arturo, también del Chapo Guzmán Soy igual de más de siete Soy Alfredito Beltrán ¡Galio Vallajol! ¡Galio Vallajol! Se llama empresa Beltrán Desde ranchos a ciudades, y de estados a países En negocio redituable, no necesito decirle Mi deseo no es secreto Todos sabemos que existen Yo no supe en qué quedar, y ni quiero averiguar Pero empleados del gobierno, estrenando caro están Cuatro simios de Alfredito Todo se puede arreglar ¡Ahí quedamos pues!